Música 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 Quiero que bailes desnuda y caliente Música Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Música 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 ¿Quieres que te hagan el fuerte? Que te abra la puerta Que te toquen los dedos Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Si es que no faltan Con los terroristas No te dan de sin ti Que me aguantan con mi gente Lo que quiero es que todas me coman Con los terroristas 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 Corno Terrorista Then do the Harlem Shake Corno Terrorista Then do the Harlem Shake Corno Terrorista Then do the Harlem Shake Then do the Harlem Shake Then do the Harlem Shake